Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mundo Hoy. Hoy es jueves 4 de abril del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes del día. Juez rechaza pedido de Trump de retrasar el juicio penal por pagos secretos. El mal tiempo deja severas inundaciones en el noroeste del país. Israel atacó a los trabajadores humanitarios sistemáticamente coche por coche, dice el fundador de World Central Kitchen. Ascienden a mil los heridos en el terremoto de Taiwán. El colapso del puente de Baltimore no ha vertido contaminantes al río Patapsk. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. El juez Juan Manuel Merchan denegó este miércoles el pedido del expresidente Donald Trump de aplazar el juicio por pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels hasta después de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema de la inmunidad presidencial. Los abogados del expresidente, en el caso de los pagos secretos a la actriz, habían pedido al juez Merchan que retrasara el comienzo del juicio hasta que el máximo tribunal se pronunciara. Los mismos habían argumentado que la razón era que la fiscalía iba a presentar pruebas de declaraciones que Trump había hecho mientras ocupaba la Casa Blanca. En su fallo, el juez Merchan afirmó que Trump esperó demasiado tiempo para traer a colación el tema de la inmunidad presidencial. Abro comillas. El acusado tuvo varias oportunidades para argumentar a favor de la inmunidad presidencial antes del 7 de marzo del 2024. Fueron las palabras del magistrado en su fallo. En otras informaciones tenemos que continúan los severos pronósticos del tiempo en gran parte del país. Intensas lluvias han afectado múltiples comunidades y ahora esperan lo peor. El Valle de Ohio se enfrenta a una crisis sin precedentes mientras las lluvias torrenciales causan estragos en la región. Los principales ríos han alcanzado niveles de inundación nunca antes vistos en varios años, lo que ha llevado a ciudades enteras a prepararse para lo que podría ser una inundación a largo plazo. Se pronostican inundaciones de menores a moderadas a lo largo de los ríos Illinois, Kankakee, Wabash, White, Miami y Ohio, por nombrar algunos en el Medio Oeste. Por su parte, el fundador de World's Central Kitchen acusó a Israel de alcanzar a sus trabajadores humanitarios sistemáticamente coche por coche durante el episodio que dejó siete muertos el día lunes. Mientras, la creciente furia internacional por el ataque pone a prueba aún más el apoyo occidental a la guerra de Israel en Gaza. La ONG cuestionó la respuesta de Israel a los ataques en una nueva declaración este jueves y pidió una investigación independiente sobre los ataques que alcanzaron tres automóviles de la organización en el centro de Gaza. Israel admitió las muertes, pero las calificó como un evento trágico en el que nuestras fuerzas dañaron involuntariamente a no combatientes. Y es algo que sucede en las guerras, dijo la organización no gubernamental. En otras noticias, tenemos que un helicóptero puso a salvo el jueves a seis personas varadas en una zona minera tras el peor terremoto de Taiwán en 25 años. Mientras, cientos de réplicas sacudían la región oriental, cercana a su epicentro, y obligaban a decenas más a buscar refugios al aire libre. El número de heridos por el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el este de Taiwán ascendió a 1.058 el jueves, aunque el número de víctimas mortales se mantuvo en nueve. Mientras, la mayoría de los 50 trabajadores de un hotel que habían quedado atrapados en una autopista cuando se dirigían a un complejo turístico situado en un parque nacional fueron localizados. Otras 646 personas siguen atrapadas, la mayoría de ellas en hoteles del parque. Una conocida atracción turística, ya que la carretera quedó cortada, dijeron los bomberos. Por otro lado, tenemos que el Departamento de Medio Ambiente de Maryland no encontró contaminantes en el río Patapsco tras el desplome del puente Francis Scott K. de Baltimore. Informaron el miércoles las autoridades estatales y locales en una conferencia de prensa sobre el trágico incidente que se cobró la vida de seis trabajadores. El carguero Dalí, un buque portacontenedores de gran tamaño con bandera de Singapur, chocó contra uno de los pilares del puente provocando su inmediato desplome. El barco llevaba en el momento del impacto 56 contenedores con materiales peligrosos, incluidos corrosivos, inflamables y baterías de iones de litio, además de más de medio millón de galones de combustible, informó la Guardia Costera. En total eran 764 toneladas de materiales peligrosos y las autoridades dijeron que 14 de esos contenedores habían resultado dañados, por lo que se temía una catástrofe ambiental en el río Patapsco. Aunque hasta la mañana del día de hoy, los análisis del agua han seguido sin mostrar contaminantes, incluido el combustible. Bien amigos, si con estas noticias ponemos punto final en nuestro episodio del día de hoy, quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones, ingreses a nuestro sitio web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Ha sido un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristela Escobar y en nombre de todo nuestro equipo te deseamos un feliz miércoles.